Gatilovers sean todos bienvenidos a un video para mi canal Como ven en el titulo de la miniatura les estare mostrando como hacer una intro paso a paso Asi que comencemos con este video Bueno, las aplicaciones que deben utilizar para hacer la intro Es Pinterest, Pixar, Capcom, Night, Updates Y van a buscar la foto o la imagen que quieran para su intro En mi caso voy a utilizar el color morado Bueno, vamos a poner este aca Cuando lo guardo, etc Y también guardar algunas cositas También pueden guardar cositas así Bueno, lo pueden también redecorar acá en Pixar Como quiera En este caso les voy a dejar una foto para que vean como me quedo Ya acá estamos y voy a poner a colocar esta de primero y luego esta Asi que, listo La cargamos La cargamos Y quedara así La verdad me gusta Asi que la ajustamos a nuestra posición En este caso quiero que esto dure Uno de dos Vamos a ver Ok Y vamos a colocar ahora un fondo morado normal liso En este caso es este Creo que quedo Ok, ahí lo dejamos Entonces vamos a hacerle algunas cositas Para que vean como quedara Asi que bueno, vayan viendo el procedimiento Esperamos Muchísimas No Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Después de varias horas en esto, van a ir a buscar a Youtube a seleccionar la música que quieran para su intro. Y pues la voy a colocar y voy a ir ajustando para al final darle la demostración. Y bueno Gatilover, este es el resultado de la intro Espero y le guste Y los saluditos de hoy son para esta persona Así que si quieres un saludo no te olvides comentar Chao, hasta la próxima Beso